Un reconocimiento a la gestión que durante su gobierno le apostó la médica Ilian Francisca Toro y que ha permitido visibilizar a la población LGTBI en el departamento y avanzar en el respeto de sus derechos fue realizado por los representantes del órgano consultivo LGTBI, la Red de Paz. Para mí es bastante, bastante importante el reconocerle también a la señora gobernadora todo su interés, toda la intención, la buena intención que ha tenido para con nosotros de podernos generar los espacios necesarios de visibilización y reivindicación hacia los derechos humanos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a la gobernadora Ilian Francisca Toro Torres por tener un decreto en el que se visibiliza a las personas LGBTI que participen de una agenda que históricamente construye la paz en Colombia. En el encuentro con la mandataria se destacó la implementación de la política pública de la mujer y la población LGTBI, la creación de la primera red de paz y la elección del órgano consultivo LGTBI integrado por 15 personas. De verdad me siento muy contenta de que el órgano consultivo que es el que hemos creado aquí en esta gobernación lo hemos ejecutado y son un grupo de personas de la población LGTBI de diferentes regiones del departamento, dos subregiones pues que han venido haciendo un trabajo muy articulado con la Secretaría de la Mujer y pues por supuesto es la inclusión que hemos podido darle a muchos sectores incluido esta población LGTBI en donde hemos logrado que proyectos de la administración del plan de desarrollo haya podido llegar hasta donde ellos y muy importante es la visibilización que se ha dado para ellos. La gobernadora Ilian Francisca Toro agradeció el reconocimiento y la importancia de que el Valle del Cauca haya sido pionero en la visibilización y la defensa de la población LGTBI.